Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectose, continuando con el gameplay de Digimon Arena. Bueno, nos habíamos quedado en que en el anterior capítulo hicimos, bueno en la anterior parte, sacamos historia con Gilmon. Y ahora nos faltan dos más, ya que sería Terriarmon y de ahí sería Rinamon. Lo que se me hace extraño es que no he desbloqueado a una Black Warrior Mon, creo que aparece aquí a la izquierda, donde estoy marcando. Y acá aparece Ibmon, que debe salir con uno de estos dos, creo yo. Y después creo que se tiene que sacar de nuevo, otra vez historia con cada uno de ellos para sacar su transformación. Pero eso ya creo que lo dejaré para otra ocasión o tal vez para un streaming a futuro. Pero bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos con estos segundos. Hoy día nos toca con Terriarmon. Y a ver qué tal va. Y con Terriarmon yo siempre he jugado muy muy bien, solo que claro, ahora por los enemigos se defienden mucho más y puede que eso me perjudique. Vamos a ver. Eso es. Te lo mandé a volar. Digi-Evolution Digi-Evolution Clarita sea. Digi-Evolution Es tremendo misileso en la cara. Mega-Twister Digivolution Ah Vamos Tengo que darle de lejos Porque es bien fregado Ahi esta Digivolution Hay que acercarme Fuera aca Gané? O no? No, por uno Demonios Creo que le deje mucho tiempo a vivir ¡Claro! ¡Esto! ¡G Edge! ¡Yeghe! ¡Toma! Que un puñetoso en toda la cara Ready... Rumble ¡Vamos! Dime que... Guadalmán, mira Digivolution Digivolution ¡Dime que... ¡NiP! 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 ¡DigiBall! ¡DigiBall! De alguna manera tengo que ganarle, ¿eh? Tiene mucha vida ahorita ¡NiP! ¡NiP! No ¡NiP! A misilazo lo agarra ... te ha cañado del lado de nada ¡NiP! de alguna manera orejas maldita sea no me he caído no me he caído al agua muchas veces si lo mato con el especial sería bueno voy a dejar que se acerque no maldita gata ya está contra Gatomon ahora vaya que no te me he demorado un montón contra Gatomon vamos vamos no tengo que estar agarrándolo de la misma manera siempre igualito de mi me va a ser contra Rapperomon pero bueno no 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 Jajaja, se cayeron todas las cajas Por gusto esto voy a agarrar así, aunque te cubras igual te mueres Jajaja, que abuso ¿no? como puro Hadouken me parece decirlo Muere mierda No Toma mierda Oh, yo dije primero, yo había apretado primero el botón Quiero hacer su especial, pero se le acabó hasta la mitad Mierda 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 Digivolution Mierda Me hizo agarrar las onceras de la locura Demonios Aaaaah, hace por dos eso Pero prefiero estar solo con Terriermon que su Digivolución, porque es una porquería Si no le doy en ese ataque, ya me moría. Bueno, no me moría, me va a quitar bien. Muerto perro maldito. Listo, vamos contra Patamon ahora. Los orijones ahí. Chao. Me mandé a volar a la verga. Por favor, Patamon. Casi me voy a la verga. Esa cara de Terrier, man, qué maldito. Esto no le hago en nada si se cubre, ¿eh? Ah, está ahí en el aire. No, no. Ya que es miércoles. Vamos a desevolutionar. Vamos a agarrarlo ahí con misilazos. Toma, toma. ¡Papá! 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 ¡Me cago ahí! ¡Maldita sea, pero ya está pa' un golpe por vosotros, eh! Entonces se murió con el radio. Igual me cayó a mí. Vamos por el segundo ramo. ¡Vamos! ¡Padamon Warp Digivolve! Digivolution A ver... Si te demoras así nos protege Eso me ayuda a mi ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! En toda la cara lo voy a dar ¡No mames! En plena especial me agarra y me lanza ¡Ahí no! ¡Qué gusto! Eso es ¡Eh! Este siempre para agarrando a todo el mundo de la cabeza A ver... No sirve para nada esta digivolution ¡No! ¡Au! ¡Ah! ¡Fuera que acoche a tu madre! ¡La madre! ¿En serio? ¡Au! ¡Toma! ¡Ah! ¡No muere! ¡Te fue para tu monta madre! ¡Ya te quedó un golpe! ¡Ya está! ¡Ya! ¡Vamos por el bonus! ¡Sí! ¡Ya sé! ¡Que se lanzan las pinches pelotas a las gallemas y ya está! A ver si le gano... ¡Rapidísimo! ¡Easy! ¡Gigi Easy! ¡Ready! ¡Rumble! Me voy ganando por buen puntaje pero... En cualquier momento me puede pasar... Así que no me doy a desconfiar... ¡Aparte son unos segunditos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡5600! ¡Mierda! ¡No va a valer de nada si pierdo una de esas! ¡Pero a ver! ¡Vamos! ¡Contra Wormov! ¡Vicho de Sanito! ¡Toma! ¡Mierda! ¡Le estoy... ¡Ah! ¡No te copias de mí, gusano maldito! Lo mande a volar. Lo bueno de Terriarmon, su ataque es lejos... ¡Va bien bien lejos! Y eso me va a ayudar mucho La tremenda misilinaje Toma, guínal, toma Chotera, Dios mío, es fácil La madre, justo también Bueno, pero de cerca no me va a servir, tengo que alejarme un poco más La madre A ver, a ver, a ver Tal vez desde ahí a misilazos la agarro ¿Qué va a sonar? El disparo no sirve ¡Ah, la verga! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El disparo no sirve Toma ¡No! 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 Vamos contra Vimon Y de ahí viene, yo creo, Blackguard de Vimon otra vez Siempre viene a fregar la vida ¡Aww! ¡No! ¡Más tr你好! ¡Aww! ¡No! 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 ¡Me he enferado! ¡No que no! ¡No! ¡No! A ver si lo doy yo, a misilazos, como es de ataca de cerca, como digo. Au, excepción de ese fueguito que agarró. ¡Ah, madre! ¡Muchas misiles, no sirve! ¡Muchas misiles! ¡Fuerda! ¡Ah, le toca a él ahora! ¡Hola, estoy muy cerca! ¡Estoy muy cerca, para este conejo! ¡Párate! ¡Ay, ay, ay, qué fuerte! Me salvó el mapa. ¡Apate! ¡Qué tal la cara! ¡Pues ven, ven! ¡Que tú no atacas en diagonal! ¡Tú atacas de frente! ¡Toma! ¡Maldito! ¡Listo! ¿Está listo? ¡Rumble! Ahí, ahí le agarramos. ¡No, madre! Cambio de escenario justo. ¡Será mío! ¡Demonios! ¡Demonios! ¡Fuerga! ¡El misil está en su cabeza! ¡Está pasando! ¡No va! A ver si le va a caer. ¡Toma! ¡Jajaja! ¡Fuerga! 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 ¡Está enabling! ¡Fuerga que el no me ataca de lejos! ¡Si tiene para atacar de lejos! ¿Está animada? ¡Fuerga que el no me ataca de Computers! Pero así le voy a hacer, Toma, niñárgame Au Demonios Demonios ¡Exup, exup, exup! Hey, por notia No, ya perdiste ya Adioooos Oh no, no, no Le doy vueltas y se muere No, no contra Gilmon Entre comillos Si es que no me lo cambian a la Cuarta Gilmon ¿Ready? A huevo que me lo van a cambiar Jajaja, sabía ya P*** BlackWareGreymon, no se cansa de perder el huevo, pero bueno ya Más lo que me hace demorar, Rumble De lejos nomás, que bien que empezamos más lejos Nooo, va mierdoles P*** BlackWareGreymon, no se cansa de perder el huevo... D*** BlackWareGreymon, no se cansa de perder el huevo Nooo, no, 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 no Olvidero N****** D*** ¿¡Qué sacarito de D*** jajaja se descae de la nava un puro misilazo aaa ya se para allá el chalecho perfecto no me quito nada de vida igualito tengo que hacerlo aaa vale ya me quito vida aaaah oh black tornado ahí también tengo mi tornado mi tornado es verde aaaah ah ah creo que lo agarré mal ahí ni modo ¡cúrate! entra a la bomba la madre bomba de mierda aaaah me cayó no 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 aso puta madre ah tremendo golazo esto es para los supercampeones esto voy a dejar subir maldito eso eso no me dio con el talón me sacó la miercoles pero bueno ya ni modo calla miercoles ahorita te gano mas dificil de rap hermano sinceramente pero mira que está mal die ya ya ja ja jajaj No lo voy a dejar, no lo voy a dejar subir A ver con eso, a misilazos y lo agarro Tu madre, fuera a mi mierda Oh, épico, épico, chato, pará sin polo, ahí está Sí, esto, Rapper, vamos a un, ahora sí Este debería vencerlo fácilmente Más todavía como cuando me toque con Rhinavon ¿Qué eres mío? ¿Qué eres? No, mamí Vamos a parar saltando Ahí, ahí, ahí Justo mientras está yendo Vamos a agarrarlo a misilazos Y cuando se acerque, pues el especial Vamos a seguir alejándonos Lo que se pueda Ah, sopata madre No, alejate Un maricón Si no saltas Se cubre Deja de cubrir Tienes demasiado poder Acércate, maldito Acércate También una le cae Pero sinceramente me siento Más tranquilo pelear con Terriermont Que con nosotros Porque yo sé que le ganaba Varias veces Es chistoso con él No, alejate Es que me alejo fácilmente Con el helicópter Que hace Terriermont Así de simple Ya, me ganó Con eso Me ganó con eso Hubiera hecho mi especial Desde el principio Hubiera seguido con Terriermont Maldita sea Pero ya, así se puede Me confía Que era un poco Madre de este huevo Deja Deja No Alejate ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! No le cae nada Ah, no se le está cayendo Pero le quita muy poco Prefiero alejarme Pero bien alejado Que estar a su costadito Es desgraciado Aléjate Aléjate ¡Vamos, aléjate! ¡Vamos, aléjate! ¡Vamos, aléjate! ¡Vamos, aléjate! ¡Muerto! ¡Vámonos! ¡Ya! Le hay el aire Vamos a intentar agarrarle con los misiles Los misiles quitan más Siempre quitan más ¡Vamos, aléjate! ¡Vamos! Me puedo alejar más rápido que tú Uy, ¿qué fue? ¿Hubo un tope? Es como que hubo un tope y me agarró Me pudo alcanzar rápidamente, no sé cómo En este mapa, que sepa, yo no hay tope No, no existe No, no existe Esto haga la visita Tan,�átic,orship awe Looser Suaves, el caballo de todo ¿Lo voy a hacer? ¿Lo voy a hacer? pincherrapper mode eso es buena quitada, aunque sea en defensa le quito arco vamos oh mira para un golpe muere ya ya esta oh dios mio que abuso ah, que abuso con reforma i won i won ahuevo, yo pensé que habías perdido pinche terrible pero bueno desde aquí lo voy a dejar, espero que les haya gustado esta parte de... Digimon Rumble de arena obviamente si desea mas denle like comenten, suscríbanse si no estan suscritos, compartan el video y nos vemos en un próximo video amigos, chao, chao donde esta la tete no, nefto jejeje estoy en 3 yo siempre con terreno llega un montón pero mira el gusano es el que echo mas puntaje que raro, bueno nos vemos, chao chao